Yo me llamo Rosa Elvia Santa Ocampo, vivo con mi esposo Fernando Ocampo y mi hijo Gustavo Orozco Santa. Vivo aquí en Manrique Oriental hace 30 años. A mí me gusta vivir acá en este barrio porque esta calle es muy sanita y mi casa está muy linda. Yo vivo en esta casa hace 31 años. La casa antes era más pequeña y más feita siempre. Tenía el piso siempre muy malo. La baldosa siempre era de esa rojita que ya no se usa, pero siempre estaba más malita a las paredes, no está como está ahora. La cocina siempre estaba muy feita. Tenía muchos morritos de cemento. El pollo del jogón era muy malito, era de cemento. La cocina siempre estaba muy malita. La casa era más difícil que ahora, por lo que era cuando vinimos a vivir a esta casa, siempre tenía como muchas paredes malas. Las bajadas, digamos, para el baño, todo siempre era más malo. Ya por la edad ya más complicado estaba. Un día estaba yo en la cocina cuando tocaron la puerta. Entonces yo salí y les dije que a la orden. Cuando ya les vi el letrero que decía de la alcaldía, entonces así sí les abrí la puerta. Entonces ya entraron, midieron y todo. Me dijeron que era una ayuda que iba a hacer la alcaldía. Entonces yo me alegré mucho cuando eso. Entonces yo les dije, ¿y qué dan lo que le ayudan a uno? ¿Qué le dan? ¿Le dan plata o qué le dan? Y dijo, no, le arreglamos la casa. Entonces dije, qué bueno. Entonces ya entraron y midieron y ya nos dijeron que teníamos que esperar, que volvían a llamar. Y sí, le dijeron, nos llamaron a otra reunión. Y fuimos y nos dijeron que ya la segunda semana venían a mirar otra vez. Y ya nos dijeron cuando empezaban. Ellos me decían que qué quería que arreglaran. Porque todo estaba muy feíto, todo. Ya todo estaba acabado. Me le cambiaron las puertas. Me le cambiaron las ventanas. Me arreglaron la cocina. El baño también lo arreglaron. Le pusieron la cabina, la puerta. La puerta del patio también me la pusieron. Todo quedó muy hermoso, muy bonito. Yo les doy gracias a todos. Y lo que yo me soñé, eso me arreglaron. La felicidad, mejor dicho, yo no creo que esta sea la casa mía. Es que ya la casa pues ya es otra. Ya es muy distinta como era. Ya se ve más grande. Todo se ve como espejadito, todo muy bonito. Entonces uno tiene que agradecer mucho. Un regalo de estos, pues mejor dicho, uno no cree que esto es de uno. Yo me levanto por la mañana y le doy gracias a Dios y a María Santísima que me dieron esta casa tan bonita. Porque es que está muy cambiada ya. Estoy feliz y dichosa. Y yo les digo, es que esta no es la casa mía ya. Es que esto, vea. Esto está tan grande, tan bonita esta casa que yo no creo que sea la de nosotros. Yo estoy muy agradecida con el Ismime porque me arregló la casa muy bonita. Como yo me había soñado. Ahora yo no creo que esta sea mi casa. Esta nueva de verdad otra vez. Me tienen estrenando casa. Eso nos ha llenado de alegría para seguir viviendo. Ya uno ya con esto tan cambiado que está, pues uno ya tiene más ánimos de todo. Y darle gracias a los de la alcaldía, a todos, que nos han ayudado. Y así también que sigan con la demás gente. Como nos ayudaron a nosotros también. Uno se llene de felicidad viendo a la otra gente también viviendo bien, poniendo una casa bien bonita. Esta es mi casa, un lugar donde nacen los sueños. ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!